Y aunque nunca seas mía y me muera por dentro Voy a decirte que Quiero lo mejor para ti, compréndeme Que nunca te hará feliz, lo sabes bien Nunca dejará a su mujer y a sus hijos Esto de estar junto a ti es un capricho Quiero lo mejor para ti, solo aléjate Sé que mucho vas a sufrir, será mejor Esa su parte ahora, porque ese corazón Nunca dejará a la mujer que uno tú le dio Quiero lo mejor para ti, escúchame Quiero que tú seas feliz, entiéndeme Si nunca te supo querer Si solo fuiste a placer Quiero lo mejor para ti, compréndeme Quiero lo mejor para ti, solo escúchame Quédate conmigo esta noche, la pasaremos bien Quédate conmigo esta noche, la pasaremos bien Nunca dejará a su mujer y a sus hijos Esto de estar junto a ti, es un capricho Quiero lo mejor para ti, escúchame Quiero que tú seas feliz, entiéndeme Si nunca te supo querer Si solo fuiste a placer Quiero lo mejor para ti, compréndeme Estoy tan enfermo que ya ni esta droga me puede aliviar Mi mujer sospecha, que en cualquier momento la voy a dejar Que me llena de bronca, usted se lo dijo Amigo doctor, ocultéselo, por Dios se lo pido Dane yo la fama, dinero, mujeres, la noche, el alcohol Mil pisos de mierda, por lo que te quedes Me he dado un amor, la caña que espera La buena noticia, pero sabría Que no llegaría a ver la luz de otro día Y quiero pedirle, que usted fuera amigo Que le diga a mi esposa, yo cuánto la amé Y quiero pedirle, que usted fuera amigo Estreche mi mano, me siento fría la piel Para mi amigo Carlito González Que ya no está Por favor no diga doctora a los niños de mi enfermedad No tengo cura, que ya no hay remedio Y esto basta más Que yo no se entere Lo que estoy sufriendo Hablaré con ellos y tengo las fuerzas para no llorar Y quiero pedirle, que usted fuera amigo Que le diga a mi esposa, yo cuánto la amé Que cuide a los niños, que tanto los quiero Que llora en el cielo Que llora en el cielo Y quiero pedirle, que ya no hay devoted que ya no la amé ¡Uh eh eh! Tres y motel Exclusivo ¡Oh sí! El patiro El patiro VACILO Mira que hay un patiro ¡PACILO! Y trecho NU將 LLUIS El sol sin brillo y sin calor, un arco iris sin color Y eso que es mi amor que al día no te encantó Pero no soy perfecto, tengo muchos defectos Y en el nombre de este amor, al no correcto No hay nada más bonito que un te quiero, dilo tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú, te quiero No hay nada más bonito que un te quiero, dilo tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú, te quiero El exclusivo El sol sin brillo, sin calor, un arco iris sin color Y eso que sí, temor que al día no tenga tu voz Pero no soy perfecto, tengo muchos defectos Y en el nombre de este amor, vale lo correcto No hay nada más bonito que un te quiero, dilo tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú, te quiero No hay nada más bonito que un te quiero, dilo tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú, te quiero Sin razón lo inesperado, suelen herir al pobre corazón Sabemos que este amor que ahora vivimos Viaja en el estribo del adiós No me resigno estar sin tu cariño, no quiero verme lejos de tu amor Para que lo nuestro no naufrague en el olvido, te propongo regalarte una canción Para que no sientas que ya no me queda nada Necesito la tibieza de tu amor Ya sabes mujer, que te quiero así Quiero estar por siempre junto a ti Y la cumbia se baila así La vida es más hermosa si estás vos Sabes mejor que yo que te amo tanto Que vivo prisionero de tu amor Para que lo nuestro no naufrague en el olvido Te propongo regalarte una canción Te propongo regalarte una canción Para que no sientas que ya no me queda nada Necesito la tibieza de tu amor Ya sabes mujer, que te quiero así Quiero estar por siempre junto a ti Quiero estar por siempre junto a ti Estaba solo triste sin amor Y en un lugar yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven lo que ha pasado Y aunque ella vende amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo su ropa y mi ropa Y así nos amamos Y fuimos sudando Gotitas de amor y placer Amor de alquiler Amor de alquiler Que no me reprocha Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morir a tu lado Quiero morir a tu lado Estaba solo triste sin amor Y en un lugar Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ella vende amor En la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo su ropa y mi ropa Y así nos amamos Amor de alquiler Y fuimos sudando Botitas de amor y placer En un cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprocha Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morir a tu lado Quiero morir a tu lado Esa bonita que siempre lo he soñado La que me tiene a mí tan enamorado Esa bonita la que siempre me espera Con mi dulce y también Y dientes de pergas Esa bonita es como fuego lento Y perfume a mi boca sufre su aliento Nunca sentí otra boca Que sea tan dulce Como la dulce boca que tienes tú Tu boquita de cereza Me vuelve loco cuando me besa Tu boquita de cereza Me sube más, más que la cerveza Tu boquita de cereza Me vuelve loco cuando me besa Tu boquita de cereza Y esta bonita no me interesa Esa bonita que siempre lo he soñado La que me tiene a mí tan enamorado Esa bonita que siempre lo he soñado Esa bonita la que siempre me espera Con mi dulce y también Y dientes de pergas Esa bonita es como fuego lento Y perfume a mi boca sufre su aliento Nunca sentí otra boca Que sea tan dulce Como la dulce boca que tienes tú Tu boquita de cereza Me vuelve loco cuando me besa Tu boquita de cereza Me sube más, más que la cerveza Tu boquita de cereza Me vuelve loco cuando me besa Tu boquita de cereza Y otra boquita no me interesa Tu boquita de cereza Me vuelve loco cuando me besa Tu boquita de cereza Tu boquita de cereza Me sube más, más que la cerveza Rincón, pasión y sentimiento Amor, amor Basta, hasta cuando no sé Quieres tú controlarme la vida Basta, y sensación de tus voluntades Están divididas Me sube darnos atalentamente Atomando así la visión Tengo paz, y ven a besar el corazón Si fuera solo algunas veces Yo solo entendería Más todos estos sentimientos Son parte de mí Así yo me hice dar la noche Y de saltar el día Hice toda mi alegría Que tenía por vivir Un día de amar No fuera así ¿Por qué te tomes otra vez? No de mí Ya no hay amor Entiéndeme Tú no lo verás Que no fui yo Para ti Lindo, lindo Manda, graña Manda, mi cumbia Y en Buenos Aires Clavio Clavio, Clavio Pasa Hasta cuando no sé Quieres tú controlarme la vida Pasa Y sensación de tus voluntades Están divididas Me sube darnos atalentamente Atomando así la visión Digo paz, y ven a besar el corazón Si fuera solo algunas veces Nada importaría Los celos y algún defecto Todo el mundo tiene Más cuando el amor te oscura Ya más te la cuenta Quedas como yo Que mi hermano Quedarme sin ti Solo hace falta de cariño Yo lo entendería Más todos estos sentimientos Son parte de mí Así yo me llego a la noche Y despertar el día Y sé toda mi alegría Que tenía por vivir Un día de amar Y aunque así Porque te sobes otra vez Junto de mí Ya no hay amor Entiéndeme Uno lo ve Que no fui el no para ti Ritmo Pasión Y sentimiento Amor, amor Con la luz de tu mirada Que alumbraba Que alumbraba mi camino Un día con tu partida Que no es pura, señor Siempre sueño con besarte De sus labios tan divinos Aquellos que fueron míos Yo ya no lo tengo más Amor, amor Te desvolver Te entrenaré Para ser feliz Como puede ser Un sueño suéste con vos Y antes de estar Y yo te guiaré a ti Amor, amor Te desvolver Te desvolver Te entregaré Para ser feliz Como puede ser Un sueño suéste con vos Y antes de estar Y yo te encontraré a mi amor Y antes de estar Y yo te encontraré a mi amor Amor, amor Cumbia, cumbia Para vos Y esta es mi cumbia Matujiro Con la luz Con la luz de tu mirada Que alumbraba mi camino Un día con tu partida Que en la oscura Que en la oscura se quedó Siempre sueño con besarte De sus labios tan divinos Aquellos que fueron míos Yo ya no lo tengo más Amor, amor Amor, amor 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 Te desvolver Te desvolveré Te entregaré Te entregaré Para ser feliz ¿Cómo puede ser Un sueño suéste con vos Que al despertar Ni no te encontraré en amor Que al despertar Ni no te encontraré en amor Yo no puedo dejar de pensar Ni siquiera un segundo en vos Porque no te puedo apartar De mi corazón Tú bien sabes lo que siento Por ti Y que por ti Todo lo doy Me he convertido En esclavo Esclavo De tu amor Misionero Yo soy De este amor Solo te pido Una oportunidad Una prueba de amor Te voy a demostrar Que solo tú eres Mi gran amor Solo te pido Una oportunidad Una prueba de amor Te voy a demostrar Que solo tú eres Mi gran amor Norma Esta es para vos Con amor Recalculando Tú bien sabes lo que siento Por ti Y que por ti Todo lo doy Me he convertido Yo esclavo Eres esclavo Eres esclavo Eres esclavo de tu amor Esclavo Prisionero Yo soy De este amor Solo te pido una oportunidad Una prueba de amor Te voy a demostrar Que solo tú eres mi gran amor Solo te pido una oportunidad Una prueba de amor Te voy a demostrar Que solo tú eres mi gran amor 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 Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en el vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas y me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez tu boca es sensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer en tus pechos y en tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días Yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor compartido Que dulzura Con amor Con mucho cariño Para amigo y hogar Amor mutante Amigo con derecho y sin derecho De tenerte siempre Y siempre tengo que esperar O siente El pedazo que me toca de ti Relámpagos y alcohol Las voces solas lloran en el sol Vivo en llamas torturadas De desnudas angeladas Luego te vas Otra vez tu boca es sensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer en tus pechos y en tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días Yo no puedo compartir tus labios Oh amor, oh amor compartido Y también Para Chiche, Robert Y Matías Locos Fantán ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Norma mía Que sigan participando ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? El día que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿A dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿A dónde están? ¿A dónde están? Corazón